Más información www.máscara.com ¡Adiós! 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 ¡Helitt! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, tenedelo vos! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Vení! ¡Vení! ¡No se parece a Géle Valdez! ¡No, parada! ¡Muchas gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Salve el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pare! 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 ¡José! ¡José Pérez! ¡Vuelta para disputar la pelota! Si vos llegas y te frena, estamos tranquilos ¡Fuera! pueblo cristiano ¡Va, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos cabrón! ¡Vamos, Vamos beschik horrid! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vos con alentar, hermanos! ¡Qué lindo, ¿no? ¡Vamos! 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 ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que vamo! ¡Inquerra! ¡Inquerra! ¡Muchachos! Santiago, Pedro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Hay que meter el hombro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, carajo! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Babos! ¡Vamos, vamos! La decepción, te siento, Tommy! ¡Vamos, Tommy! ¡Bien, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, Álvaro! ¡Dale, sencera! ¡Vamos, chiquemos! ¡Dale, dale! ¡Arriba, acción! Vamos, basta. ¡Bien! ¡Y la presión! ¡Frento! 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 ¡Frent Buenos días, les informamos que están abiertos dos puestos de caja para cambiar dinero por fichas y así se pueden manejar en todos los puestos de gastronomía. Un puestos se encuentran en el Pancet y el otro, Cristianal Chau, en la línea de las carpas. Muchas gracias. ¡Juegue, juegue, dale! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Cuidado el pueblo! ¡Fuera! ¡Cipiano! ¡Cipiano! ¡Fuera! 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 ¡Gaña! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, estamos leívalando los cambios! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias, la mano! ¡Gracias! 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 ¡Fueraón! ¡Dale N такого! ¡Dale N essentials! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Tujol Vamos Una más Vamos 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 cabeza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Tucumán! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cuidado ahí! ¡Gol! 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 ¡Soraya! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ale! ¡A la hora! ¡Vau! ¡Aguno! ¡Aguno! ¡Estaba muy bien por la casa! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuidado, todo el tiempo, y yo me retacando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos, Fankipo! ¡Vamos, Fankipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fankipo! ¡Vamos! 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 ¡CORROR! ¡Bien, bien, bien! En penales, muchachos, dale. Pedirle mucha disputa. Pedirle mucha disputa. ¡Vamos, Tucumán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tucumán! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tucumán! ¡Vamos, Tucumán! ¡Vamos, Papá! ¡V acknowledisen! Eso, ¡vamos, Felipe! ¡Escar circusjuegos,cingaron! ¡Vamos, a favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escar definen! ¡Escarục! ¡Sistás churiata! ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, успesa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Glidia! ¡Tomarse! ¡Vamos! El ¡Vamos Muñoz, Venico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que ser un distinto, hay que ser un distinto! ¡Vamos, Venico! ¡Vamos con Ventaja! ¡Rápida! 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 ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Fuera, fuerte, fuerte! ¡Fuera, fuerte, fuerte! ¡Bravo! 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 ¡Saluden! 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 ¡Te amo, querida! ¡Te amo! ¡Saluden! ¡Te amo, querida! ¡Más un tiempo! ¡Más un tiempo! ¡Te amo! ¡Ay, sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma!